¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una para cada quien es lo que me decías Pero yo no creo, así te hace falta autoestima Tú ni me digas porque yo no soy la que te critica Yo te apoyo como todos y apoyo tus crucerías No la clavas, la cagas, al chile que mamadas Quiere ir con las dos y a ninguno se le para Pala, que yo te las digo aquí en la cara No me rimas de tus rimas porque no son tan isanas Va, 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 a huevos, sí quiero Pero tengo una condición Yo escojo primero ¡Aaah! ¡Aborra! ¡Ella se ofrece y me encanta la sontarona! ¡Aaah! 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 ¡Oye, esa mando arriba! ¡Aaah! 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 ¿Qué os fruta? Sí, a lo mejor alguno quería contigo A mí de esto como van a ser testigos Claro que las solteronas querían contigo Pero yo tengo novio Dime, ¿a ti te gusta ir pedido? ¿De quién te puso buscando las ostras? Pero para mí, estos son morros costras Que nos trajeron para que nos chingaran ustedes Y no mames, nos ven besándonos entre nosotras ¡Ey! ¡Está bien verga! ¿Viste la propuesta entera? ¿Qué? Se pasa de verguera Ella es la UNAM, ¿saben por qué? Siempre la encontramos abierta Claro que no, no se pasa de verguera Pero hoy te criamos rimas que de verdad pesan Lecen, ¿qué te pasa? Que ya no interesa Hoy te voy a violar y voy a vengar a reizar Ahora quiero que tú no seas Porque tú no puedes, aquí no le das Si está loca lo que quieres Y nosotras también nos venjamos la UNAM como tu corazón Porque a veces hay un paro Quise ayudar a Benny porque es virgen y lloraba Pero en serio quería ayudar a esta dama Quise llegar en Querétaro y darle unas mamadas Pero no se pudo porque mi cabeza rebotaba Esta morra sí la pesa Claro que sí a su puta de la cabeza Güey, que no rebota Esto es Twitter, encuéntralo si lo encuentras Cállate a la verga, pinche gordo pendejo Hoy te voy a ganar que me vuelvo ramero Esa es una pendeja Claro que pendejo, yo los quería chingar Creo que ya no quiero Pero eres una malnacida, una desgraciada Y no me agradeciste aún así que les di viada Por eso es que tú eres la mamada Y ven a la pincería tocándome a las tres de la... Ok, ok, antes que nada Más para allá Más para allá Antes que nada Un aplauso para ellos cuatro ¡Qué batallón! Se lo damos en 3, 2, 1 Tenemos una réplica En réplica entre Lía Gómez y Leser Cuatro por cuatro En 3, 2, 1 Oye ¡Oh, oh! ¡Abrate ese! ¡Ven, ven! ¡Oh! ¡Oye! En 3, 2, 1 Yo sé que soy la ráfera que más te envenena Tú no eres buena en esta competencia Por eso es que te voy a dar escuela Yo abro la batalla y mi pregunta es para cuando la cierras Claro, la serpiente siempre te envenena Pero esta tarde ya no hay antiguo para esta vena Te quema que mi rima viene viendo a fema Y no puede atacarme Y yo admito que soy bien perra Si eres bien perra Eres una porquería Por eso sé que en la batalla no me ganarías Aquí tú no eres la marrilla Claro que era en la vena Porque ella quería convertirse en una heroína Por la verga Tu rima no es directa Ten cuidado, soy COVID Y ya vi tu careta Neta Tu rima viene bien puñetas No veas para el piso Te estoy rapeando aquí en la jeta Sí, pero tú no eres buena No hay conocimiento Por eso es que en la batalla yo nunca te miento Tú no tienes nada de proceso No soy doble cara Sabes que yo siempre te digo lo que pienso Ah, por la verga Claro que no lo haces Satisfaces a la gente cuando tiras tus disfraces No eres una mierda Y así no me complaces Ven a la batalla y di lo que de verdad haces Es lo que tú pero tú en las corazones No eres buena para mí Tú eres de las peores Me habla de disfraces Espero que lo empeores Porque tú siempre haces tutas otras profesiones Yo soy una mierda Yo soy una historia Y salí de la mierda Porque quiero ser la gloria Verdad Tu rima ya no me asobra Ten cuidado que soy grande Y te veo abajo de mi compra ¡Rebo! ¡Oye Rebo! ¡Otro aplauso por ellos dos! Se la damos en tres Todo chulo ¡Aplauso para Lidia!